Bienvenido a la segunda parte de determinar una serie de potencias geométricas para representar una función. Comenzernos con una revisión rápida. Sabemos que esta serie geométrica infinita convergerá siempre que el valor absoluto de R sea menor que 1 y la suma sea igual a A, el primer término, dividido entre 1 menos R. Entonces, si tenemos una función y podemos escribirla de esta forma, podemos reescribir la función como una serie de potencia. Ya hemos hecho un par de ejemplos en la primera parte, así que veamos algunos ejemplos adicionales en este video. Lo primero que notamos acerca de esta función es que no se ajusta a la forma de, dividido por 1 menos R. De hecho, tenemos la variable X en el numerador y en el denominador. Entonces, a veces tenemos que encontrar las fracciones parciales que representarían esta función. Entonces sigamos adelante y realicemos una descomposición parcial de la fracción. Lo primero que debemos hacer es factorizar el denominador. Entonces tendremos X más 3, y el denominador es una diferencia de cuadrados, entonces tendremos 1 menos X. Vezes 1 más X. Tenemos dos factores lineales, así que tendremos, más de 1 menos X. Más B. Más de 1 más X. Ahora multiplicaré ambos lados de la ecuación por el común denominador de 1 menos X por 1 más X. ¿Entonces tendremos X más 3 a la izquierda? Debe ser igual a veces. 1 más X. Más B veces. 1 menos X. Recuerde que si multiplicamos esta fracción por 1 menos X por 1 más X, los factores 1 menos X se simplificarían, y en esta fracción los factores 1 más X se simplificarían. Ahora esta ecuación es verdadera para todos los valores de X, así que sigamos adelante y dejemos que X sea igual a los ceros de los factores lineales. Primero dejaré que X sea igual a 1 negativo. Entonces tendremos 2 iguales, esto sería 0, y esto sería 1 menos 1 negativo, lo que nos daría 2B. Esto nos dice que B debe ser igual a 1 positivo. Ahora dejemos que X sea igual a 1 positivo, para que tengamos 4 debe ser igual, esto sería 2A, y ahora sería 0. Entonces 2A es igual a 4, eso significa que A es igual a 2. Ahora puedo reescribir la función como una suma de dos fracciones que se parecen mucho a la forma aquí que estamos buscando. Como A es igual a 2 tendremos 2 sobre 1 menos X. Y B es igual a 1, así que tendremos 1 sobre 1 más X. Pero para que se ajuste mejor a este formulario, lo reescribiré como 1 menos X negativo. Ahora puedo reescribir cada fracción como una serie de potencia. Entonces, para esta primera fracción tenemos un igual a 2, observe que A es el numerador, y R sería positivo X. Para la segunda fracción, tendríamos una igual. Y ahora R sería negativo X. Sabemos que el valor absoluto de R debe ser menor que 1 para que esto converja. Entonces, para esta serie tendremos que el valor absoluto de X debe ser menor que 1, y para esta serie tendremos el valor absoluto de X negativo es menor que 1. Bueno, en ambos casos el intervalo de convergencia es el mismo, será el intervalo abierto de 1 negativo a 1 positivo. Avancemos y determinemos nuestra serie de potencia. En rojo tendríamos la suma de N igual a 0 hasta el infinito. De una vez R al poder de N, bueno A es 2. Y R es igual a X, entonces tendremos X a la potencia de N, más la serie infinita de N es igual a 0 hasta el infinito. Cuando A es igual a 1. Y R es igual a X negativo. Entonces, estas dos series de potencia representan la función dada centrada en X igual a 0. Sigamos adelante y trabajemos en reescribir esto como una suma única. Lo mantendremos igual por un minuto. Sigamos adelante y factoricemos 1 negativo a la enésima. Ahora seguiremos adelante y factorizaremos X a la enésima, así tendremos 2 más 1 negativo a la enésima. Veces X a la enésima. Así que aquí está nuestra serie de potencias para la función dada centrada en X igual a 0. Sigamos adelante y echemos un vistazo a esto gráficamente también. En rojo tenemos la función original, y luego en azul tenemos varios términos de la serie infinita graficada, y puedes ver que alrededor de X es igual a 0. El gráfico azul es una muy buena representación del gráfico rojo. Vamos a ver otro problema en el que podemos usar la integración para ayudar a determinar una serie de potencia para una función determinada. Aquí tenemos F de X es igual a arctangente X. Entonces, queremos tener la serie de poder centrado alrededor de X es igual a 0. Obviamente, esto no se ajusta a la forma que estamos buscando dividido por 1 menos R. Sin embargo, la derivada de arctangente X sí. La derivada de arctangente es igual a 1 dividido por 1 más X al cuadrado. Entonces, si pensamos en esto por un minuto, si F de X era igual a 1 sobre 1 más X al cuadrado, podríamos reescribir esto como 1 menos negativo X al cuadrado. Esto se ajusta a la forma que estamos buscando, por lo que tenemos a es igual a 1, y R sería negativo X al cuadrado. Entonces, podríamos representar esta función como una serie de potencias. Donde A sería 1 y R sería negativo X al cuadrado. Tendría la suma de X negativo al cuadrado a la enésima potencia. Podríamos reescribir esto ya que la suma de N es igual a 0 e infinito de factorizar 1 negativo a la enésima. Y aquí tendríamos X al cuadrado para la enésima o X para las dos enésimas. Ahora, la conexión que necesitamos hacer con la integración es, si F de X es igual a 1 dividido por 1 más X al cuadrado e integramos esa función, la antideductiva debería ser arctangente X más una constante. Entonces arctangente X debe ser igual a la antiderivada de 1 dividido por 1 más X al cuadrado más una constante. Así que ahora reemplazaremos esta función, una dividida por una más X al cuadrado, con una serie de potencias. Integraremos esto con respecto a X. Si hacemos esto, agregaremos 1 al exponente en X y luego dividiremos por ese nuevo exponente. Entonces tendremos la suma de N igual 0 a infinito 1 negativo a la enésima, y esto se convertirá en X para los dos N más 1, todo dividido por dos N más 1. Cuando esta serie de potencias se centra en X es igual a 0, esta constante aquí también será 0, así que lo que acabamos de hacer es encontrar la serie de potencia para arctangente X. Mediante el uso de la integración. Una cosa más que no hicimos es encontrar el intervalo de convergencia. Regresemos aquí donde teníamos R es igual a X negativo al cuadrado. Para que esta serie de potencia converja, el valor absoluto de X cuadrado negativo debe ser menor que 1. Lo que significa que X debe ser mayor que 1 negativo y menor que 1 positivo. ¿Cuál es nuestro intervalo de convergencia? Vamos a ver esto gráficamente. En rojo tenemos Y es igual a arctangente X, y luego en azul tenemos la gráfica de los primeros términos de la serie de potencia. Podemos ver muy claramente que la función azul es una buena aproximación de la función roja cuando X está cerca de 0. Bien, eso lo hará para este video. Espero que lo haya encontrado útil. Gracias por ver el video.